¿Qué ha faltado? Yo creo que en un pelín de intensidad, yo creo que no es la primera parte, no es intensidad a la main generación, pero yo creo que sí que es verdad que en un poco les podemos haber dicho un poco más, es verdad que su efectividad en la primera parte ha sido brutal, creo que han sido cinco ocasiones y han metido tres, así que también es mérito de ellos eso, ¿no? Y en la segunda, pues, yo creo que lo hemos intentado de todas formas, hemos tenido un montón de ocasiones claras, también que ha sido mérito de Guita, ¿no? Yo creo que lo veré repetido en todas las ocasiones que ha parado, pero yo creo que ha tenido mucho mérito de bastantes buenas ocasiones, así que creo que acurramos a Brasil en la segunda parte, creo que fuimos los superiores en la segunda parte, aunque el marcador al final no lo ha hecho lo mismo, esto se trata de ganar y eso no, bueno, felicitarlos por los dos partidos, y esto también nos sirve para aprender a nosotros, de cara al presidente mundial, que no podemos salir en la primera parte, pues, sin ser del todo nosotros, es verdad que no, claro, yo creo que, a ver, es verdad que en la primera parte no, no metimos todo lo que teníamos que meter, pero tampoco fuimos tan, tan mal equipo, ni un cast, ni un extremo, ni otro, así que hay que estar, la segunda parte se ha quedado la verdad de la España, de que si hubiera tenido un poquito más de efectividad hubiera sido otra cosa. ¿Eso lo hace más fácil o lo hace más difícil? Podemos saber cómo son, cómo te van a salir. Es difícil, es verdad, porque sabes un poquito sus puntos fuertes, es verdad que con Gadella no he tenido un enfrentamiento uno contra ninguno de los dos partidos, curioso, con Daniel sí, pero es complicado, porque son jugadores de una caída extrema, mira Daniel, fuera de la concentración todos los partidos, he llegado de aquí, y es partícipe de los tres goles de Brasil, el bloqueo de la estrategia que me bloquea a mí para, y me impide salir bien a la golea de Gadella, en el segundo gol, en el segundo gol es él que mete él, en el segundo pal, y el tercer gol lleva el contraataque, la pasa y al final es un asistente, la calidad de los jugadores de Brasil también es abismal, pero nosotros también tenemos un grandísimo equipo, un equipo joven, Fede ha continuado con las rotaciones, nos ha obsesionado con el igual a meter a gente que podría ser más ofensiva en determinados casos, hemos jugado todos prácticamente lo mismo, la gente ha respondido bien, y los jóvenes que están empezando tienen que madurar un poquito, que todo este tiempo que hace el mundial le va a venir muy bien, y el resto pues apretar, los que llevan más tiempo aquí tenemos que apretar porque vienen fuertes por detrás, y al final el objetivo de todos es el mismo, y es ser campeón del mundo y lo tenemos entre la gente. O sea, queda todavía un añito, o sea, queda mucho, no queda tanto, me parece, no son muchas concentraciones. No queda tanto, creo que es una concentración la que queda ahora dentro de un mes y algo, dos meses, en abril, y la siguiente ya es la fase de clasificación, es verdad que para llegar a un league hay que clasificarse, no seamos tampoco burros empezando la casa por el dejado, no, pensando que estamos clasificados y no vayamos a Polonia en la fase de clasificación a pasearnos, pero el objetivo sí que es verdad que es ser campeón del mundo, creo que esta generación se merece por todo el trabajo sufriente como si tiene una estrella, pero se la merece ganándose. Ya, bueno, si quieres cortamos, porque esta ya no te...